Downix es más que un nombre de un proyecto apoyado por los gobiernos estatal y federal para la elaboración y comercialización de tamales en Ciudad Valles. Simboliza una luz de esperanza para decenas de personas que tienen síndrome de Down en esta zona del estado. El proyecto productivo que se gesta permitirá tanto a niños y jóvenes con este síndrome tener una oportunidad de independencia y de superación personal a través de la elaboración de este producto típico mexicano. Al entregar el equipo y las herramientas que serán los brazos que arropen este humanista proyecto, el doctor Fernando Toranzo Fernández convivió con algunos jóvenes con síndrome de Down con quienes compartió su esperanza de libertad y externó su admiración por su esfuerzo y su determinación para luchar por alcanzar el respeto y el reconocimiento de parte de la sociedad. A nombre de todos, la representante del proyecto, Luz María Valdazo Castellanos, externó su agradecimiento al doctor Toranzo por hacer realidad este sueño con el que vuelve una esperanza a la vida de estos niños, jóvenes y sus familias. Gracias por ver el video.